Reducir a común denominador. Imagina que tengo dos fracciones, por ejemplo, dos tercios y un cuarto. Y quiero que las dos tengan el mismo denominador, pero que sean equivalentes, claro. ¿Qué hago? O sea, que lo que hacen aquí es multiplicar en la primera fracción, tanto numerador como denominador, por el denominador de esta, que es cuatro. ¿Vale? Queda ocho doceavos. Y multiplicar en esta, en un cuarto, la primera y la segunda, por tres. Ya está. Ya las he reducido como un denominador. Ahora las dos tienen el mismo denominador. ¿Lo ves? Dos tercios es equivalente a ocho doceavos. Y un cuarto es equivalente a tres doceavos. Otra. Cinco sextos. Y tres cuartos. Entonces escribo cinco sextos. Y escribo tres cuartos. Y aquí multiplico por el denominador de la otra, que es cuatro. Y aquí multiplico por el denominador de la otra, que es seis. Y ahora las dos tienen el mismo denominador. Cinco sextos es equivalente a veinte veinticuatroavos. Y tres cuartos es equivalente a dieciocho veinticuatroavos. ¿Vale? Otra. Dos quintos. ¿Dónde está? A ver. Esos no son todos. Ni tienen el nombre puesto. ¿Cuál es cada uno? ¿No lo sabes? Te lo puedes aprender. Es que no te vas ahí hasta que no te lo aprendas. Ahora se le va a decir a tu padre. Así que ya te puede poner a estudiártelo. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, bueno. Pues entonces te quedarás aquí. No, no me mires así. Hasta que no te lo aprendas no te vas. Pues ya, es media hora jugando y tonteando. Ponte a aprendértelo, por favor. Tienes que saber los nombres y cómo son. Cada una. Ya, 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 ya te veo. Dos quintos y cuatro tercios. Dos quintos. Cuatro tercios. Dos quintos. Multiplico los dos por qué número. Por tres. Muy bien. Y en cuatro tercios. Multiplico los dos por. Y ahora tengo dos fracciones equivalentes. Que tienen el mismo denominador. Que es quince. ¿Vale? Tres por cinco y cinco. ¿Cómo? Que tres por cinco y cinco por tres es lo mismo. ¿Cómo? Que tres por cinco y cinco por tres es lo mismo. No, tres por cinco y cinco. Ah, sí. Eso es. Es el truco. Bueno. Gracias.